Más de 350 efectivos entre los servicios municipales y los voluntarios que han recabado nuestras juntas vecinales y clubes deportivos van a participar en la próxima Vuelta Ciclista de España que va a transcurrir por el municipio de Cartagena el sábado 21 de agosto que recorrerá una veintena de localidades y que está previsto que pase por La Palma sobre las 2 y cuarto, 2 y media de la tarde y finalice en La Manga del Mar Menor aproximadamente sobre las 6 de la tarde. Durante ese tiempo, de manera intermitente, se van a producir cortes de tráfico, pero lo importante es que todos los cartageneros sepan y los que nos visitan en estos días que va a transcurrir todo con la máxima seguridad y con absoluta normalidad dentro de las molestias que se puedan generar por la Vuelta Ciclista de España, puesto que van a participar más de 350 efectivos en este dispositivo solo en el término municipal de Cartagena. Queremos agradecer el compromiso y sobre todo el esfuerzo en estas fechas para elaborar el dispositivo y para sumar recursos en esta octava etapa de la Vuelta Ciclista de España, de policía local, de protección civil, de bomberos, de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, para que la Vuelta pueda ofrecer la mejor promoción de nuestro municipio a más de 170 países y sobre todo reconocer a todos los cartageneros y turistas que nos visitan estos días el que lleven a cabo todas las medidas que se están recomendando a través de la página del Ayuntamiento cartagena.es o la Vuelta.es para que no se produzcan demasiados incidentes durante ese tiempo y con las mínimas molestias consigamos el mejor resultado.